Donald Trump inicia su mudanza de la Casa Blanca. Mucha atención, Donald y Melanie Trump abandonarán la Casa Blanca el próximo 20 de enero y ya han empezado a empacar, por lo menos así lo han dicho medios internacionales. Sobre todo Melanie, ella está empezando a empacar sus cosas. Su hogar será en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Donald Trump pensó que ese lugar, la Casa Blanca sería su nuevo hogar por cuatro años más, pero no se pudo lograr. Donald Trump compró entonces esa mansión de más de 3.300 metros cuadrados en el año 1985, mientras que su esposa, la primera dama, afronta con ilusión lo que será la última Navidad en la Casa Blanca. Ya ha decorado toda la casa durante los últimos cuatro años con árboles repletos de luces y muchos adornos y mensajes llenos de esperanza, pero no se sabía que iban a tener que abandonarlo tan pronto. Donald Trump ya ha comenzado los preparativos de su próxima mudanza también. Se supo que se han ordenado obras de remodelación en su hogar en Florida. Del mismo modo y según aseguran testigos del lugar, Melania Trump estaría buscando ya colegios en Florida para su hijo y están buscando el lugar correcto en todo el condado de Palm Beach y han visto varias opciones. Así que ya parece que Donald Trump se está preparando para su despedida del año 2024. En ese año 2024 va a tener casi la misma edad de Biden y él podría estar corriendo para esa fecha. El periodo para esa fecha le permite, según la ley, correr. Mientras tanto él continúa quejándose y Joe Biden sigue cogiendo su gabinete. Algo que será muy clave para futuras acciones militares que podrían surgir frente a Irán y actualmente a Venezuela. Y quizás ese sea uno de los primeros problemas que va a tener que afrontar Joe Biden en el 2020. Si es que Donald Trump no realiza antes alguna acción secreta contra el régimen de Nicolás Maduro. Maduro continúa en el poder por ayuda de los militares y de ciertos países como Irán. Esto sigue siendo una gran amenaza a la seguridad del occidente. Donald Trump ya está cambiando su forma de hablar. Ya hay indicios de aceptar la derrota y parece que esto ha finalizado. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.